¿Qué pasó, Indio? Los puertos no se mueven, Indio. Los puertos no se mueven. Los puertos no se mueven. Déjalo. Váyate, Bárbara. El que desvalió mucho más que tú. Él era un hombre derecho, el más leal de los amigos. No como tú, que ni a los muertos se le hacen más. No te soporto, Bárbara. ¡No te soporto más! Te vas a morir acá mismo y feliz. ¡Acá mismo te vas a morir! ¡No! 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 No estás muerto, desgraciado. Espera. Hola. No, mucho Melquiades. Fierva mala nunca muere. Te quedaste con el cargo de tu primo, ¿verdad? Y el sapo te ayuda a que te dieran el nombramiento, ¿verdad? Dime más. Dime. ¿Cómo se volvió el sapo tan poderoso? ¡Dime! ¡Pudre los chillones! ¿Es ladrón? ¡No! ¡Asesino! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Traficante! ¡Cóndete! ¡Cóndete! ¡Viva este traficante! ¡Maldita sea! ¡Y tú eres su cómplice en el gobierno! ¡No! ¡No lo logran atraparlo! El sapo. El sapo es un hombre poderoso. Con infigüencias. Con más poder que usted va a la parada. Ya sabe, ti. Yo le escribí. ¿Dónde no vas a poder? No vas a poder. ¡No es piedra! Rogiador. Procede. ¡Bárbara! ¡Bárbara, por favor! ¡No! ¡Bárbara! ¿Qué hizo, coronel? Con su permiso. ¡Bárbara! ¡Viva el aviones! ¡Bárbara! ¡Bárbara! ¡Cómo me va a ayudar! ¡Aww!